Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal con un nuevo video para ustedes, unos buñuelos con muy poquitos ingredientes, fácil, sencillo de hacer, pero bien rico para este frito, y pues también vamos a tratar de hacer un atolito de café, que también está delicioso para el frito, espero les guste, y pues acompáñenme para darles los ingredientes. Y pues aquí les doy los ingredientes que voy a ocupar para el atole de café, voy a ocupar azúcar, esta es al gusto, voy a ocupar esencia de vainilla, también es como una cucharadita y media, voy a ocupar una latita de la lechera, yo tengo una de 8 onzas, pero puede ser una de las regulares, también voy a ocupar una lata de leche evaporada, como una media tacita de café, una rajita de canela, esto es para 2 litros de agua, y para espesar voy a ocupar la maicena, tengo 3 tazas de leche entera, a la preferencia, a la marca que sea, y pues enseguida también me paso a decirles los ingredientes que voy a ocupar para elaborar la masa, para los buñuelos. Primero que nada, tengo harina, voy a ocupar 2 tazas de harina, voy a ocupar piloncillo al gusto, para hacer el jarabe, una miel, para endulzar los buñuelos, tengo una rajita de canela, para darle sabor al jarabe, voy a usar una pizquita de sal, para la masa, voy a usar una pizquita de bicarbonato, voy a usar como una media cucharadita, poquito menos de media cucharadita de polvo para hornear, y voy a usar como unas 5 cucharaditas de manteca de cerdo, para amasar la masa, y pues voy a empezar con el primer paso. Voy a empezar por el atole, la rajita de canela, la voy a retirar después, la voy a dejar entera ahí, a que de un ligero hervor con el agua, hasta que se haga la infusión con la canela. Por otro lado, voy a mezclar las leches, que viene siendo la leche entera, la lechera y la leche clavel, las voy a mezclar, y las voy a reservar mientras el agua está hirviendo. Ya que abrí la lata de leche, la clavel y la lechera, las voy a agregar a la leche, para mezclar. También voy a agregar la lechera, toda la latita, para mezclarla. Y le voy a poner también a, como una cucharadita de vainilla, todo esto lo voy a mezclar, y lo voy a reservar, mientras el agua está hirviendo. A este tiempo, yo ya tengo mi harina aquí en el tazón, voy a poner, voy a hornear la media tablespoon de bicarbonato, voy a poner otra igual de, voy a poner dos de estas, de polvo para hornear, le voy a poner la pizca de sal, y también a este momento, ya tengo la manteca, que puse a derretir en el microondas, no la puse a calentar, simplemente, la quiero que esté líquida, para que sea más fácil de mezclar, y en este momento, también la voy a agregar, y voy a amasar la masa, como para las tortillas de harina regulares. A este tiempo, yo ya tengo mi masa, amasada, como para las tortillas regulares, la voy a reservar, mientras, preparo el atole. A este tiempo, ya tengo mi infusión de canela, para el atole, a este tiempo, es el momento de endulzar al gusto, a su gusto de ustedes, pueden endulzarlo con piloncillo, o puede ser con azúcar, yo lo voy a endulzar a mi gusto, a este tiempo, voy a seguir con mi café instantáneo, es como media tacita, de café, lo voy a revolver bien revuelto, bien revueltito el café, y a este momento, yo ya le puse el azúcar al gusto, voy a seguir con, ponerle la leche, las tres tazas de leche, y la leche condensada, la leche evaporada, a este momento, se la voy a agregar aquí, se la voy a poner toda, y pues aquí vamos a, a revolver bien revuelto, voy a dejar que empiece a hervir otra vez, y voy a diluir como media tacita, de fécula de maíz, de maicena, para espesar, a este momento, yo ya tengo mi tacita, de fécula de maíz, aquí, yo reservé, como una taza de leche, de la misma que estoy usando, para el, atole, para diluir la, maicena, la voy a diluir, para espesar, a este tiempo también, voy a poner la fécula de maíz, sin dejar de mover, la vamos a mover muy bien, para revolver esto, para que no se haga, rumbos, lo vamos a dejar hervir, vamos a revolver muy bien, y aquí, pues si ustedes creen, que ya cuando, tiene la consistencia espesa, si ustedes creen, conveniente, que le quieren poner un poco más, pueden irle poniendo, según como lo quieran, de espeso, y pues miren amigos, así es como ha quedado, este rico atolito, está espesito, y vamos a continuar, con hacer las tortillas, para hacer los buñuelos, y pues así, es como van quedando, estiradas nuestras tortillas, yo no los quiero muy grandes, yo los voy a hacer, pequeños, pero eso ya depende, del gusto, no pueden ser grandes, o lo grande, que ustedes gusten, yo los voy a hacer pequeños, y pues así, me voy a ir dorándolos todos, que queden bien doraditos, por el aceite caliente, por los dos lados, los voy a ir volteando, hasta terminar toda la masa, después voy a hacer un jarabe, con el piloncillo, quiero que quede espesito, y les muestro, para terminar, por otro lado, tengo ya un salter, donde voy a poner la canela, el piloncillo, el piloncillo, para hacer una miel, donde vamos a pasar los buñuelos, ahí vamos a dejar eso, para que se haga esa mielecita, y pues así es, como ya tengo yo mi caramelo, para ponerle a los buñuelos, que también están allí listos, como ven, pero los míos están pequeños, pero pues aquí ya es cuestión, de hacerlo al tamaño, al justo, y pues vamos a servir, y pues miren mis amigos, así es como ha quedado, este rico atolito, de café, bien sabroso, para este frito, para esta navidad, para año nuevo, unos deliciosos buñuelos, bien enmieladitos, con el piloncillo, y pues así es como ha quedado, esta delicia del día de hoy, miren nada más, que delicioso, pues espero les guste, lo lleven a cabo, les doy las gracias por su apoyo, y pues nos vemos en el próximo video, que tengan un muy buen día, muchas gracias.